No olvide grabar, profe. Ya, estoy en eso. Estamos en la sesión del día viernes 5 del mes 6 de 2020 y vamos a continuar con la lectura del texto de la Fenomenología y el Espíritu. Me preguntan que si estoy grabando, sí, exactamente, ya se está grabando. Y entonces vamos a empezar a mirar el texto compartido de la pantalla, que es este. El texto arranca en relación a la formulación inmediata anterior sobre la sobriedad que debe tener la filosofía y dice así. A esta sobriedad que renuncia a la ciencia menos aún puede tener la pretensión de semejante entusiasta nebulosidad se halle por encima de la ciencia. Estas profecías creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo, miran con desprecio a la determinabilidad el horos y se mantienen deliberadamente alejadas del concepto y de la necesidad, así como de la reflexión, que sólo mora en la finitud. Pero así como hay una anchura vacía, también una profundidad vacía, hay como una extensión de la sustancia que se derrama en una variedad finita, sin fuerza para mantenerla en cohesión. Y hay también una intensidad carente de contenido que, como mera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización, su profundidad solamente tan profunda como la medida en que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desplegarse y perderse. Al mismo tiempo, cuando este saber sustancial carente de concepto pretexto haber sumergido lo peculiar de sí en la esencia y entregarse a una filosofía verdadera y santa, no ve que, en vez de consagrarse a Dios con su desprecio de la medida y la determinación, lo que hace es dejar unas veces que campe por sus respetos en sí mismo, el carácter fortuito del contenido, y otras veces que se imponga la propia arbitrariedad. Al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que, ahogando la conciencia de sí, renunciando al entendimiento, son los elegidos a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría, pero lo que en realidad reciben y dan a luz en su sueño no son, por tanto, más que sueños. Bueno, esto ya lo habíamos trabajado la vez pasada, pero yo estaría en condiciones de advertir en unas cosas nuevas que acabo de percibir en el texto que me parecen muy interesantes. Es decir, la formulación, como siempre tan absolutamente apretada de Hegel, me llama poderosamente la atención como del camino que Hegel sugiere. Y para hacerlo, pues, obviamente lo hace por contraste con aquello en lo que él considera no estar de acuerdo. En principio me parece que es un poco la fórmula del texto, ¿no? Fuera de la primera oración, arranca como, en el fondo, considerando que eso, que no debe ser la filosofía, es una estructura que se modela o presenta como profecía. Y es interesante imaginar por qué él dice que creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo y miran con desprecio el ejercicio de las determinaciones, ¿no? El proceso de discusión sobre el acto del juzgar y las variedades que puede tener, el tipo de juicios que puede uno hacer sobre cualquier cosa. Y se mantienen deliberadamente alejadas del concepto que ya habíamos mostrado que es el centro fundamental de la vía en la que Hegel quiere caminar y de la, ¿cómo se diría?, la absoluta, y digámoslo como lo dice el mismo Hegel, necesidad de demostrar procesos, que no es otra cosa que el uso de la reflexión, ¿no? Pero es interesante, y ya Virgo Moreno había hecho un apunte sobre esto, que precisamente la reflexión es un ambiente que se da en el mundo de las cosas. Es decir, ¿por qué esto es verde? ¿Por qué la distancia de aquí y allá es tal? Es decir, que tiene que ver con las relaciones que hace la conciencia para juzgar, para determinar, para poner el verbo ser en juego en cada una de las situaciones, ¿no? Pero la parte más interesante de la formulación está cuando dice, así como hay una anchura vacía, también hay una profundidad vacía. O sea, ese tipo de profecías que yo me inclino a decir que también después de Hegel van a aparecer, ¿no? Es decir, toda la fórmula postmoderna en realidad también tiene mucho de eso a pesar de que sea una filosofía que intenta aparecer como la filosofía moderna relacionada con la subjetividad. O sea, hay una anchura y una profundidad vacía, ¿no? Hay una extensión de la sustancia, dice él, que se derrama en una variedad finita sin fuerza para mantenerla en cohesión. Es bien interesante esa formulación porque me parece que es precisamente la cohesión y esa cohesión solo será posible en filosofía y en el caso de Hegel a través del cambio necesario del desarrollo de los distintos momentos de la conciencia. Y cómo se mantiene en cohesión, pues se mantiene en cohesión porque la subjetividad sencillamente o el pensar humano como tal no puede simplemente referirse a una cosa frente a la otra como factor. Es decir, en el sentido en que la teoría de la causalidad ya había sido entendida por Hume y por Kant como una estructura no de la naturaleza de las cosas sino de la estructura del pensamiento, es decir, una elaboración intelectual. Pues yo pienso que tal cohesión solo es posible a través del desarrollo de las figuras o de las formas del pensar que se entienden ellas mismas como parte del proceso. También hay una intensidad carente de contenido. ¿Y por qué carente de contenido? Porque se brinca de una cosa a otra en factores como lo puede hacer con cierta facilidad la ciencia, matemática o la física que podría explicar, como dice Hegel en la enciclopedia, a través de representaciones y de montar una definición previa, de fino conjunto como una reunión de elementos. Pero nunca se justifica el origen ni el desarrollo de esa formulación en sus procesos, sino más bien en su operatividad, ¿no? Por eso dice también una intensidad carente de contenido que, como muera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. Entonces, una parte importante de este texto es que, bueno, además que hay una cosa compleja y es que es absolutamente apretado, ¿no? O sea, es un texto que en realidad a veces diría que el lector tiene que ser más inteligente de lo normal para poder tomar en cuenta el punto de vista. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como la exteriorización. Entonces, aquí él da su versión del problema, ¿no? La fuerza del espíritu, es decir, de la capacidad intelectual de la cultura o del pensamiento humano como tal, constituida en esa opción denominada, siento yo aquí, espíritu como el pensamiento de una época, es siempre tan grande como su exteriorización. Su profundidad solamente tan profunda como la medida en que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desplegarse, y aquí la parte más interesante y a perderse. Es decir, no es solamente una, como lo plantean a veces quienes hacen el estudio de la fenomenología, yo recuerdo que el mismo marxismo había considerado a la fenomenología como una estructura ascensional. No echando el memo. Como una estructura ascensional, ¿no? Como desde el mundo de lo sensible, de lo inmediato e indeterminado, decía la gente, desde el mundo más natural hasta el mundo del entendimiento y luego el mundo de la razón y la cultura. Y entonces, no se imaginan los daños históricos que produjo esa manera de ver el problema, porque no se trata aquí de una reproducción de la historia de la cultura, sino de la historia más del pensamiento en sentido estricto, no la historia de las épocas prehistóricas, porque cuando se dice de esa manera, los comunistas crearon salvajismo, barbaridad y civilización, montados en una imagen semejante de proceso ascensional. Y los marxistas clásicos, digamos no clásicos, sino los marxistas de folletín, derivados de la Unión Soviética, después crearon la idea de que la fenomenología, si tenía un sentido, era porque mostraba la historia de la realidad social y económica desde la prehistoria hasta hoy. Y eso, por lo menos desde el trabajo que yo hago, generó una cantidad de problemas muy complicados, porque se suponía que los hombres primitivos no tenían por qué tener lenguaje, y que poco a poco lo fueron adquiriendo, y después de adquirirlo, empezaron a tener relaciones que les permitían juzgar el mundo, e incluso por eso se dice que el arte indígena era, en los comienzos del paleolítico, arte naturalista, pintaban los animales, y luego cuando ya se volvieron más inteligenticos por procesos de adaptación, que es otro tema que también daría para toda clase de debates, después de ese desarrollo, los procesos de adaptación terminaron por hacer arte abstracto como las figuras geométricas del neolítico. Eso se convirtió en una vía más o menos utilizada por los arqueólogos, por los antropólogos, por los estudiosos de la cultura, y por eso es posible, por ejemplo, que para estudiar lo primitivo se ha venido a América, allí donde no había todavía más que una estructura primitiva, y por lo tanto era más fácil, por eso la gente dice que no entienden cómo yo, que me gustaba Hegel, me dediqué a los indígenas, perder el tiempo en vez de dedicarme a Hegel, ¿por qué me dediqué a estudiar a los indígenas? ¿Por qué? La gente cree que yo estudio son las etapas más primitivas del pensamiento, y se equivocan, porque tanta capacidad intelectual pueden tener los indígenas nuestros como la que pudo tener cualquier europeo en cualquier periodo. Otra cosa son los desarrollos técnicos y tecnológicos. Pero bueno, para seguir sobre la fórmula de la interpretación, a mí me llama sobre todo la atención esa formulación cuando dice se atreve a desplegarse y a perderse. Es decir, que un poco como conocer es perderse en el ser otro de las cosas, ¿no? No simplemente jugarse a la subjetividad, sino también jugarse al comportamiento de lo que puede ser el mundo externo, incluso, como lo va a hacer la fenomenología, darse la posibilidad de discutir hasta dónde, desde el punto de vista del objeto, como si el objeto pudiera decirnos algo, se pueden sacar algunos contenidos, para luego, en un momento posterior, desde el punto de vista del sujeto, qué dice el sujeto de lo que el objeto se supone le había dicho. Y en ese debate y en esa discusión, generar el camino propio del proceso que mostraría la dinámica de las figuras de la conciencia. Bueno, yo dejaría por ahí, porque no quiero volverme el único interlocutor de la cosa, y me gustaría, pues, Guillermo, si le parece volvernos a hacer un resumen sobre este párrafo, porque me parece que tiene tantas cosas que vale la pena volverlo a mirarla con algún cuidado. Bueno, sí. No, y además es necesaria su lectura para hacer el empalme, el empalme correspondiente de una sesión a otra, por un lado. Por otro lado, también por lo que creería que les he dicho de los grupos, de que los grupos están diferenciados, y que aquí en lo que sigue, pues, vamos a entrar a una parte que aporta también grupalmente algo distinto, sí. Y bueno, la idea ahí central, me parece que lo que Guillermo estaba diciendo, pues, esa es la caracterización. Se empieza a caracterizar el espíritu, a decir en, más o menos como cuál es la, su fuerza, la potencia de ese espíritu, me parece que ese último párrafo que leyó es el pertinente y hay que tenerlo siempre presente. Esa fuerza es la exteriorización de ese espíritu, está claro. Y que, y en la fuerza, por supuesto que va a servir para mantener cohesionado lo que haya que, lo que haya que cohesionar, que es el mismo, el mismo pensamiento en general, lo propio del concepto, pues, eso hace parte de, de la, de la fuerza misma del espíritu, ¿no? Es decir, esa, esa relación entre la fuerza del espíritu, y la, la cohesión que guarda el concepto, pues, son correlativas. Y lo último, ¿no? La profundidad, de ese espíritu, está dada por el, el desplegarse en, en lo finito y perderse en eso finito. Eso se me hace esencial que, que, que se guarde, porque eso está, si bien es cierto, está inscrito en el marco de la polémica que él está desarrollando con los, con Schelling, y con los defensores de la intuición intelectual, es de todas formas, y por eso lo usa Hegel, es de todas formas, una de las, caracterizaciones principales que hace, que hace Hegel de lo que, de lo que es el espíritu, y que va a estar presente, a lo largo de toda la obra, independientemente de que se utilice, aquí, en el marco de una polémica. Sí. Porque es, 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 es central. Sí, me parece que es. Lo que pasa es que, a mí siempre me llama mucho la atención tratar de, esa es una manía que yo no sé dónde adquirí, pero yo no puedo leer un texto sin mirar, es decir, siempre de, de respaldo del texto y de lo que estoy leyendo, se me ocurre pensar, y bueno, y cómo es eso en Descartes, y cómo es eso en Kant, porque se me ocurre que para mí, por lo menos, dentro de la comprensión me parece que permite, sobre todo a los estudiantes, mucho más la capacidad de entender cómo fue el proceso de la discusión europea, y cómo se fueron dando, porque la formulación hegeliana ya resulta ser un poco hostil, para aquel que no tiene ni idea de qué se estaba, es decir, como llegar a la película tarde, y sí, bueno, y mataron a la persona, y ahora qué, no, qué vamos a hacer, a mí se me ocurre que uno de los aspectos fundamentales, de la pregunta extraordinariamente incómoda de Kant, es bueno, pero es que al final, la mayoría de las cosas que yo digo, no son estrictamente cosas que sucedan en el entorno de lo natural, sino que pareciera que yo pongo parte de mí, del modo como yo naturalmente estoy organizado, el lenguaje, la verbalización, el modo de juzgar, y si los juicios míos interrumpen el desarrollo final de la naturaleza, bueno, al fin y al cabo yo me hago un mundo, me hago un ámbito en donde el lenguaje humano genera, ese tipo de determinaciones, de denominaciones, y yo hasta donde sé, dice Kant, sé que igual que en la producción de la economía, hay una parte que pone la materia prima, y otra parte la pone la fábrica, bueno, pues la fábrica soy yo, y el producto final es el resultado, la objetividad, tiene que habersela con la subjetividad, entonces cuando ingresa ya Hegel, a mí me da la sensación de que es un poco, eso mismo, pero multiplicado en todas sus posibilidades, es decir, los a prioris, los a prioris de los griegos, son exactamente los mismos que tiene el siglo XVI, y probablemente no, el concepto de ser, de sustancia, accidente, causa, efecto, ese tipo de, digamos, de dinámicas del juzgar, la organización ontológica de Hegel, recoge entonces, todo lo que tiene que ver con lo que ha hecho Aristóteles, con lo que ha hecho Descartes, mostrando la dinámica del pensamiento, y en el fondo, 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 la superficialidad está en creer, que hay un principio que está a la mano, que no requiere de esa reconstrucción, que acabo de denunciar, en cambio Hegel se da cuenta, que tiene todo el arsenal completo, que conoce muy bien la filosofía griega, que conoce muy bien el pensamiento medieval, o lo que se llama pensamiento medieval, que no es más que un refrito de la filosofía griega, con algunos elementos, y entonces, el acto del juzgar como tal, que es en lo que estamos tratando de intervenir, cuando Hegel habla de que la ciencia debe estar en el principio de la reflexión y la objetividad, entonces, ahí se comprimen todas esas estructuras, es como si le pusiéramos, para poner una metáfora sencilla, es como si Kant tuviera un motor histórico, exactamente, como si tuviera una nueva versión, en donde todas esas estructuras, no son simplemente estructuras, determinadas, por una época y por una parcialidad singular, de situaciones puntuales, que serían las que viven los amigos de Hegel, cuando creen que, que cierta espiritualidad exagerada, podría dar la explicación de la objetividad, de lo que se trata es precisamente de reconstruir la historia del pensamiento, y solo con la historia del pensamiento puede haber contenido, profundidad y proceso, de otra manera, Hegel no la ve, creo yo. Sí, sí, la, pues, la diferencia es esa, ¿no? De que, de que uno, uno, al hacer esa, esa reflexión, y esto, ¿cómo sería en Kant? ¿O cómo sería en Descartes? ¿O cómo sería en Aristóteles? Entonces, pues, tal vez lo que va a encontrar ahí, son momentos como particulares, pero claves, claves en el, en el desarrollo, en el desarrollo precisamente de eso que, que Hegel llama, llama espíritu. Entonces, en algunos, es posible que encuentre, similitudes, incluso anticipos, de lo que Hegel va a plantear. En otros, en otros, el caso de Aristóteles es, el caso de Aristóteles, el caso de Heráclito, son muy marcados, porque, porque Hegel reconoce que, en ellos, hay, elementos, absolutamente claves, y, y por decirlo así, lo que pasa es que hay que, matizar el asunto, prácticamente definitivos. Con Heráclito, se alcanzan unos puntos, que dice Hegel, eso es así. O sea, eso ya no, no tiene más, Parménides, cuando Parménides dice, el ser es igual al pensar, pues eso es lo que va a hacer Hegel, claro, eso, eso ya, ya, ya lo dijo él, lo que pasa es que no, no, no lo, no lo mostró, no lo demostró, no lo, no lo trabajó, de esa manera. Yo incluso pensaba, a propósito, pues de otras cosas, que, que si bien es cierto, en filosofía, no hay caminos, como en matemáticas, no hay caminos reales, ¿sí? Sin embargo, sí puede haber como, caminos cortos, y caminos largos, entonces, hay algunas cosas, que uno ve entre los griegos, que ya, y digo yo, bueno, es el camino corto, y Hegel, para llegar a lo mismo, puede ser el, el camino largo, caso de, en Heráclito, y Parménides, y Aristóteles, Hegel va a reconocer eso, el mismo Platón, por supuesto, y es que por eso son grandes, estos individuos, porque pensaron, pensaron unas cosas, a fondo, que alguien como Hegel, que hace esa, esa recordación, construcción, sabe, dónde, dónde, dónde colocarlos, y, valorarlos, y en otros, pues, cada caso en particular, y en otros, se van a encontrar, son, posiciones unilaterales, de pronto, salidas, del, del camino, salidas, que pueden ser interesantes, que hay que recorrerlas, aunque no lleven a ningún lado, lo que, me gusta a mí, justamente, de las sendas perdidas, de Heidegger, ¿cierto? Esos caminos del bosque, que no llevan a ningún lado, pero hay que recorrerlos, y hay que, hay que pasearlos, y hay que, que mirarlos, caminos, son caminos, caminos sin salida, pero caminos, entonces, sí, se puede encontrar uno, en algunos otros, pensadores, anteriores, a Hegel, y, y posteriores, diría yo, caminos, con esas características, específicas, eso es lo que yo pienso, cuando, cuando, haría un ejercicio similar, al que Guillermo señala, de, y cómo es esto en Cano, cómo es esto en, en Descartes, o cómo es esto, es esto en Aristóteles, lo que diría, por ahora, ¿no? Listo, a ver, si alguien, Carlos, o cualquier otro, Steve, quisieran, entrarle al texto, están, en, en estado de, como dice, el, presidente, eterno, otra pregunta, bueno, por el momento, sigamos, ¿qué pasó? No te entendí, ¿vas a intervenir o no? No, 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 no. ¿Alguna, alguna pregunta, Steve, o Eduardo, o cualquiera, de los, los participantes? Bueno, entonces, vamos al, al párrafo, siguiente, se está viendo, el párrafo, el 11, no, está viendo el 10, listo, ok, ahora, sí, bueno, yo voy a tener aquí un problema, porque me está pegando el sol sobre la pantalla, entonces, si alguien lo puede leer, yo les amplio, para que no tengan, un problema con, porque creo que esa es la misma traducción que tenemos acá en papel, pero por lo menos yo no la he visto. Sí, pero de todas maneras, bueno, como sea, si lo tienen en papel, entonces, alguien puede leer, es tan amable, porque estoy aquí. Leo, listo, no es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época, el espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación, y se dispone a hundirse, es en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación, el espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesante progresivo, pero así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe justamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo, en un salto cualitativo, y el niño nace, así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente, hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados, la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente, y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina, estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora, que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Hasta ahí termina el parrón. Listo. Bueno, pues es un texto que desde mi perspectiva da para muchos posibles comentarios. En primer lugar me parece que es interesante llamar la atención sobre el asunto relativo a la propuesta de Hegel sobre el nacimiento de una nueva época, estamos en un mundo de gestación y tal, y luego si ustedes miran con cuidado se va a hacer un comentario sobre... No es difícil, dice el darse por lo demás de que vivimos en tiempos de gestación y transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto en el mundo anterior de su ser allí y de su representación, y aquí es donde me parece más difícil la interpretación del asunto, ¿no? Es decir, ya tenemos unas imágenes distintas de lo que está pasando, y se dispone a hundir eso en el pasado. Bueno, yo sospecho que en realidad y en el fondo, hasta donde podría haber una interpretación en donde Hegel ya llama ese pasado, el pasado que nosotros conocemos con cierta propiedad, cuando hablamos del aspecto metafísico final que había formulado tanto la metafísica aristotélica como la metafísica cristiana, ¿no? Es decir, me parece que se está hablando de la modernidad, del mundo del pensamiento, en donde ya es el hombre el que es dueño de sus propias habilidades, de sus propias capacidades, incluso responsable porque, como lo decía yo refiriéndome a Kant, es quien es el que hace la objetividad. Es decir, si la subjetividad es responsable de la objetividad, pues entonces este mundo ahora podrá parece ampliarse, ¿no? El espíritu ciertamente, dice él, no permanece nunca quieto, que es una alusión absolutamente interesante al comentario que hace de una manera marginal Descartes, cuando dice que a él le llama mucho la atención, que no puede dejar de pensar, ¿no? Que la cabeza es una actividad que no se puede detener, ¿no? Ahora, sistematizado eso, es el caso del mismo Kant cuando habla de que el acto del juzgar es también una dinámica que no se queda quieta, tan móvil y tan intensa, tan dinámica es, que genera hasta las propias antinomias, ¿no? Hasta contrarreglas de lo que ha construido. Pero así como el niño, dice entonces, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe, rara, rara, también el espíritu que se forma ahora va madurando lenta e incidenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. Bueno, uno de esos síntomas aislados que parece él va a tematizar inmediatamente va a ser, yo me sospecho, el valor que le da a él al desarrollo del golpe popular que hacen los franceses frente a la manera ya hegemónica y absolutamente frívola que producen los reyes de Francia, ¿no? Y entonces dice la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentiente de los conocidos son los signos premonitorios de que algo nuevo se avecina. Es decir, el gobierno ya contra los ociosos nobles, ¿no? Estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisionomía del todo se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del nuevo mundo. Mi impresión es que se está hablando de la democratización de la vida de alguna manera. Es decir, que el mundo del control social y de la manipulación de los nobles comienza a ser, si se quiere, cada vez más difícil. Y ya, aunque haya elementos aislados, se anuncian ya como una parte de esa posibilidad de democratización. No sé si es estrictamente una exageración lo que yo estoy diciendo, pero me parece que en buena parte podemos estar utilizando ese texto para pensar el problema de la posición política muy precisa de Hegel frente a la nueva época. Se sabe que la fenomenología también se hizo en una época contemporánea al desarrollo de Napoleón en Europa. Guillermo, ¿qué opinión te merece? Bueno, este grupo de párrafos del 11 al 16, de nuevo lo vería yo como, ya señalé la introducción de la introducción de la noción de espíritu y la relación que es la noción de espíritu, no solo la noción, sino la presencia misma, que ahorita discutiríamos en qué podría consistir, de ese espíritu implica para aquellos que, pues, con quienes están polémica, evidentemente. Eso, esa polémica sigue hasta el párrafo 16 cuando Hegel dice, bueno, ya polemicé lo que había que polemizar, ahora sí voy a decir, voy a decir qué hacer para, o cómo hay que entender y cómo hay que plantear las cosas, antes de que se me descargue aquí el computador, cómo hay que plantear las cosas para tenerlas realmente claras, diría Hegel. Bueno, entonces, dos cosas. Sí, evidentemente se trata del advenimiento de la modernidad. De eso no hay duda. Y de unos nuevos tiempos sociales, políticos, económicos, culturales, lo último que señalaba Guillermo, me parece así, también pertinente, es la época de Napoleón, el espíritu a caballo, ¿no? Como llegó a denominarlo cuando, 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 cuando Hegel salió a, a ver el, el desfile victorioso de, de Napoleón en llena y, y, y la afirmación de él es, vi al espíritu a caballo y era Napoleón. Entonces, eso, eso es, es, es bien importante. Y hay que tenerlo, hay que tenerlo ahí presente. Pero lo otro, lo que yo quisiera insistir, puesto que ya se, se dijo esa parte, sería en hacerlo desde el punto de vista del saber mismo. O sea, precisamente algo en lo que, en lo que me llama la atención, en lo que Guillermo ha insistido bastante hace rato en una intervención criticando a los marxistas, lo dijo, de mirar la fenomenología, pues, lo, o digamos la problemática que a veces hay de, de mirar la fenomenología haciendo una, una relación demasiado mecánica con, con la historia. Entonces, que evidentemente no es así. Y hacía hincapié en, en que era más el problema del saber, como tal, de las etapas, las etapas propias del, del saber. Entonces, yo quisiera precisamente mirarlo por ahí. Sí. Es, en este, en este caso, no solo la época histórica, concreta, tales años, tales circunstancias históricas que están aconteciendo, que sí lo es. Pero, sobre todo, es la idea de que, y eso lo, 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 lo entenderemos más adelante en un, creo que en el párrafo siguiente también, todos estos párrafos están, sabemos, concatenados. Es la, la aparición del espíritu para sí mismo. O sea, es, es la conciencia, es una época nueva porque es la época en que la conciencia, la autoconciencia, está, está, está empezando a captar el espíritu. O sea, la autoconciencia no lo había hecho antes. Hasta ahora empieza el pensamiento a darse cuenta de que aparece una nueva noción en el mundo y que debe trabajarse con esa nueva noción en el mundo, que es la noción de espíritu. O más exactamente, el concepto. Pero solamente, en el párrafo siguiente lo va a decir, solamente el concepto del espíritu es el que aparece por ahora. Entonces, y, y, y me queda fácil recordarlo porque es precisamente la temática que estábamos tratando el día miércoles y que no alcancé a lo que quería tratar, pero no alcancé a tratar efectivamente el día, el día miércoles. Y es como se va a pasar ahí en la, en la misma fenomenología de la razón al espíritu. Porque va a llegar un momento en que una conciencia racional va a empezar a captar el espíritu. No lo había captado. Es decir, la conciencia, si si rememoramos la fenomenología, creía que su saber era un saber del mundo. Después le, un saber del mundo con niveles, pero saber del mundo. Después se le aclara a la conciencia que, que ella no es conciencia, sino porque es autoconciencia. Entonces, ya, ya se reconoce esa sí misma y el problema no es el mundo, ni el conocimiento del mundo, sino el problema es ella misma, ¿no? O sea, es el problema de la libertad, de la conciencia estoica, de la conciencia infeliz. O sea, el objeto de la conciencia es la propia conciencia y eso es lo que llama autoconciencia. Pero cuando llega la razón, es una conciencia que se conoce a sí misma, es autoconciencia, pero esa autoconciencia se vuelca de nuevo al mundo. Primero a conocerlo, en la razón observante, y luego a vivirlo en la sociedad y finalmente a pensarlo. Y al final de ese capítulo de la razón, justamente, la conciencia empieza a intuir que la realidad no es ni las cosas, el mundo de las cosas, ni ella misma como meramente ella misma relacionada con otros individuos o con una divinidad, ni siquiera en la relación que ella misma a nivel individual mantiene con la sociedad, sino que hay que, aparece una nueva, un nuevo, por ahora digamos noción, pero más adelante tenemos que decir concepto. Aparece un nuevo concepto en el horizonte que es el concepto de espíritu. O sea, es interesante, el desarrollo mismo del espíritu ha llevado a la conciencia, a que la conciencia capte al espíritu. Entonces, es lo que pasa justamente en la fenomenología. Y el capítulo siguiente a la razón es el capítulo del espíritu. ¿Qué pasa con los pensadores anteriores? Pues que no habían captado el espíritu. Hablaban de todo, sabían de todo, de las cosas, del conocimiento, de la sustancia, pero no habían captado que todo eso era espíritu. Entonces, por eso es que se habla ahí que está saliendo del cascarón, que todavía es incompleto. Y ahí sí no sé que se esté refiriendo a cuestiones de carácter político y social directamente, sino a la propia aparición de ese espíritu. Ha roto con el mundo anterior de su ser allí, de su existencia y de su representación. Fíjense, las dos cosas. Las dos cosas. De su ser allí, ser allí en la existencia, ¿no? Sí. Es el Dasein. Ese Dasein se puede traducir como ser allí, como hace la traducción del Fondo de Cultura, o existencia, como hacen otras traducciones. A mí me gusta más la traducción de existencia. Ha roto con esas dos cosas. El mundo anterior de su existencia, entonces ahí estamos hablando de la época medieval, etcétera, etcétera, y de su representación. Las dos cosas. Y se dispone a hundir eso en el pasado. Las dos cosas. La existencia medieval, histórica, y la representación. En fin, hundir la representación es justamente pasar al concepto. O sea, el concepto del espíritu va a comenzar a aparecer. Y el concepto, el concepto es algo incompleto. Eso ya lo podemos discutir en el párrafo siguiente. El concepto es apenas el inicio de algo. ¿Por qué? Porque falta lo que se necesita. La realización. El concepto. De algo se puede tener. Una cosa es la representación, que es una mirada equivocada, pero necesaria. O necesaria no, pero existente. Todo el mundo tiene. No, abstracta. Abstracta. No abstracta. Exacto. Incompleta. Incompleta, lo que sea. Y otra cosa es el concepto. Ojo, pero a propósito de lo existente, tener el concepto de algo es tener una pequeña parte. Es ya no tener representación. Sí, cierto, correcto. Es un gran avance. Pero de ahí a la realidad, falta mucho. Falta la realización del concepto. Entonces, por eso dice, esto es como el nacimiento de un chino, que no es todavía un... Es decir, nació el niño, pero eso todavía no es un hombre. Es un niño recién nacido. Entonces, estamos asistiendo al nacimiento del concepto del espíritu. Entonces, es jugando con las dos cosas. Listo, sí. Y bueno, y saltándonos, eso que dice ahí, llamaría la atención, pero yo esa parte, a mí todavía no me queda clara esa noción de frivolidad y tedio que da la época, que Guillermo trataba también ahorita de mostrarla históricamente, mostrar cómo se relaciona eso con el pensamiento, me llama la atención, y ya lo había señalado en una sesión anterior, que Gutiérrez Girardot en el seminario dijo, son cuestiones, precisamente las ventajas de esto es que nosotros podemos grabar estas sesiones. Hubiera sido ideal en esa época. A mí se me quedó, pero no tengo la argumentación que él hubiera podido dar para sustentar eso, que esa era la primera aparición en Alemania de la idea de nihilismo, que con este par de expresiones de frivolidad y tedio, Hegel se estaría adelantando a Nietzsche en la presentación de la idea de nihilismo. Recuerdo que lo dijo él, no recuerdo cómo lo argumentó y pues a mí que me interesa bastante el fenómeno del nihilismo, no he tenido la oportunidad de contrastar y de mirar, porque sí, seguramente en esa época de Hegel debe haber mucho tratamiento de eso, no sé, pensaría en las nociones de ironía de los románticos o prerrománticos, los hermanos de Hegel, una cosa así, pero entonces habría que mirarlo. Yo no lo he hecho. Entonces simplemente señalo por si alguien se interesa por investigar la historia del nihilismo y el tratamiento que le hayan hecho algunos autores a eso. Y luego a partir de memoria, recuerdo lo que dijo Gutiérrez Girardo, pero francamente la argumentación no recuerdo en este momento. Es que ni siquiera se grabó con una grabadora de esas, de la época, ¿no? Que hubiera sido interesante. A mí, incluso un muchacho que Guillermo lo conoce, un profesor, este, Lozano, ¿no? Uno que trabaja en, periodista. Sí, sí, pero no recuerdo bien cómo es. Sí, que andaba con eso. Sí. Que participó en la entrevista y demás. Él me mandó a ver alguna nota de que quería hacer un, como una especie de texto con el trabajo que se había hecho en ese seminario y de que si yo le podía aportar algunos apuntes que él quería hacer, pues yo en realidad siempre ando despistado y nunca hice nada al respecto. Y sí se perdió, se perdió, se perdió ese trabajo. Pero bueno, llamamos la atención sobre eso. Bueno, comentarios generales, si son tan amables, preguntas, inquietudes. Estamos en la parte ya de que los que están participando intervengan. Bueno, pues porque no tiene mucha gracia que solamente hablemos Guillermo Moreno y yo. La idea es saber qué tanto ustedes se mortifican o se interesan, ¿no? Quedan abiertos los micrófonos. ¿Me escuchan, profesores? Sí. Sí, a Steve, dale. Yo tengo dos comentarios, comentarios, preguntas y ya ustedes ahí mirarán qué les produce. El primer comentario es con respecto al párrafo que dice que el espíritu es movible. Y siento que eso es muy importante porque si bien se puede hacer una estela como muy bien la señala el profesor Muñoz de Descartes a Hegel, yo también siento que hay rupturas súper importantes que hay que empezar a señalar. Y yo sí tengo de pronto otra impresión diferente a la que presentó el profesor Muñoz. Yo siento que la subjetividad de Descartes y Kant con respecto a la de Hegel es todavía muy tímida y es muy estática. Yo creo que ya el que le pone la dinamicidad va a ser Hegel. ¿En qué sentido? Porque pues Descartes y Kant todavía creen en el matismo. O sea, si bien Kant no es racionalista en sentido estricto, pero todavía hablas de unas categorías puras que nunca explica cómo se generan, sino que están ahí en el pensamiento. Hegel no, Hegel al contrario. Hegel, la virtud de Hegel es que va a explicar cómo esas categorías que Kant instancian el pensamiento aparentemente estáticas, tanto de la estética como de la analítica, pues cada va a mostrar su desarrollo histórico. Fue muy chistoso porque el profesor Muñoz sabe que yo me fui por el lado de Husserl y Husserl lo hace de cierta manera, pero yo luego me di cuenta que Hegel también lo hizo antes. Entonces, pues tengo que mirar por qué lo hizo Hegel antes y después por qué lo hace Husserl. Porque, por ejemplo, Husserl sí muestra, o con respecto a Kant, muestra cómo se genera el espacio, cómo se genera el tiempo, cómo se genera la idea de sustancia, etc. Y yo siento que Hegel va como por esa vida. O sea, me parece bien, o sea, me parece muy atinado el comentario de hacer una estela, una continuidad de Descartes-Kahn-Hegel, pero también siento que a veces falta mostrar los matices que los diferencian, ¿no? Y para mí un matiz que los diferencia es precisamente que todavía en Kant y en Descartes hay cierta estaticidad que se refleja en el inactismo de ciertas categorías, que no se explica su devenir. Yo siento que ya ese devenir empieza a ser explicado en Hegel y ahí en adelante. Ese sería el primer comentario. Y el segundo comentario es lo que, con respecto a lo que dijo el profesor Guillermo sobre el milismo, yo no sé tampoco, no soy experto de Hegel, yo empecé a estudiar Hegel hace poco, y yo vi un curso de un diálogo de Hegel-Kirkegaard. Obviamente Kirkegaard está en Dinamarca, discutes con los hegelianos de allá, etc. Pero Kirkegaard trabaja mucho las críticas que Hegel le hace al romanticismo. Y ahí yo planteo la siguiente cuestión. Yo no sé hasta qué punto la noción de espíritu, o sea, la noción de Geist, es equiparable a la noción de subjetividad. O sea, yo siento que la noción de espíritu es más amplia que la noción de subjetividad. O sea, si bien envuelve la subjetividad, va más allá, porque la subjetividad todavía implica operaciones psicológicas, cognitivas. Por el contrario, el espíritu ya implica la historia, el devenir. Y siento que Hegel le critica a los románticos precisamente, la crítica, por ejemplo, que hace en la filosofía del derecho, que los románticos tienen presente la subjetividad, pero ya no tienen en cuenta la historia. O sea, le dan mucho peso a la subjetividad, mucho peso a la creación de la subjetividad, y tampoco, tampoco la fenomenología del espíritu es un subjetivismo. O sea, si bien tiene en cuenta el espíritu, pero no es una como exaltación de la subjetividad. O sea, por eso quiero plantear como la cuestión, que yo siento que equiparar espíritu y subjetividad no es tan exacto. Pienso que el espíritu es más amplio que la subjetividad de la nación. Geist, en alemán, es más amplio que la subjetividad, pues, que ya pensaba Descartes, Khan, etc. Eso es lo que quisiera decir a ver qué piensa. Bueno, pues, no sé si me están oyendo porque han suspendido el micrófono, pero es decir, son dos cosas dentro de las cuales yo podría intentar apresurar. Digo apresurar porque tampoco estoy completamente seguro de la cosa. En relación a la primera parte, Steve, pues, yo tengo la siguiente sensación. Desde mi perspectiva para pensar a Khan Hegel, yo podría decir que ya era, si se quiere, suficiente esfuerzo y suficiente tensión decir que el tiempo y el espacio no están en la naturaleza. cuando uno se ofrece como profesor universitario y mucho más en las condiciones en que vivían estos personajes en Europa, no olviden que nosotros somos unos afortunados que cuando salimos de la universidad nos conseguimos puestos en las universidades nuestras. Para estos personajes, las presiones de los príncipes y la situación diaria era muy compleja porque cualquier afirmación podría dar el fracaso de una carrera académica. Pero ya tener la valentía, como lo hace Hegel, perdón, Kant, de presentar no más de unas seis o siete objeciones. La primera objeción es que él considera que la naturaleza del pensamiento humano se perdió. Está enajenada, perdida y desperdiciada. Que mientras se la pasan haciendo estudios sobre causalidades y sobre experimentos y sobre observaciones, digamos que mientras nos la gastamos ahora, como muchos de los que trabajan incluso en filosofía, haciendo hipótesis, pues Kant considera esencial emplear un nuevo punto de vista. Y ese punto de vista, que es una reformulación de la metafísica, otro tipo de metafísica completamente distinta en el sentido de que él entiende muy bien que el lenguaje humano es la estructura fundamental de cualquier metafísica y que esa discusión no la va a dar, sino que la quiere ganar mostrando con una cosa exagerada y extravagante y completamente incomprensible para el público, incluso filosófico, que se la pasaba estudiando los ilogismos o si existía un principio de individuación en el lenguaje que pudiera, desde el punto de vista de San Agustín, asumir la responsabilidad de la creación de Dios como el principio de individuación que maneja San Agustín y todos los agustinianos, pues para Kant era una cosa muy, si se quiere, arcaica, ¿no? Él ya podía decir con absoluta certeza que en cualquier juicio humano el tiempo y el espacio son construcciones intelectuales. Ahora, que ese tiempo y ese espacio haya sido en otros periodos humanos distinto, lo dice Kant. Dice, yo me hago responsable del modo como los europeos piensan el tiempo y el espacio. Pero para nosotros son construcciones intelectuales el aquí y el ahora. Ya eso era suficientemente, si se quiere, radical, o decir, molesto para la composición de todos los discursos filosóficos de sus compañeros profesores como para que además estudiara el origen de las antinomias. Porque, es decir, el estudio del origen de las antinomias va a ser el ejercicio de Hegel. ¿Cómo es posible que la conciencia pueda tener distintas determinaciones que le permiten variar el sistema de designación de una manera completamente contraria a la que ya hemos, se supone, estabilizado? Entonces, por supuesto que Kant es un poco...